¡Ello mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a BigZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a dar mi votación para el TOTI, el Team of the Year, el equipo del año que bueno, ya sabéis que dentro de poco se celebra y que bueno, repercute además también bastante en el FIFA porque salen los jugadores hipermegachetados. Ahí estáis viendo el equipo completo, entiendo que haya gente que pueda decir ¿Y por qué ha votado este? ¿Por qué ha votado el otro? Pues os lo voy a explicar, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio, nunca mejor dicho, el portero. He votado allá el Deji Buffon aunque me parece que tiene menos nivel que Neuer, por ejemplo, pero porque he tenido en cuenta que su equipo ha ganado la Liga, que ha llegado a la final de Champions y que ha sido una parte vital dentro de ese equipo pese a su edad y pese a que ya no está al nivel de las grandes épocas, ¿no? Lo mismo con Chiellini, me parece un pedazo de central y creo que se ha merecido este año estar ahí bajo mi punto de vista, me gusta mucho y he tenido en cuenta también la gran temporada de la Juve Piqué, si bien es cierto, empezó mal, hay que destacar que es jugador del FC Barcelona que es el equipo que más ha arrasado este año, campeón de Champions, de Liga y de Copa y bueno, creo que se merece estar ahí, aunque sí que es cierto que ha hecho una segunda vuelta mucho mejor que la primera, ¿no? Diego Godín, aquí habrá giteos porque dirá, le votas porque es del Atlético porque solo quedó en cuartos, en cuartos de final de la Champions y tal y no sé qué y no sé cuál, ¿no? En la eliminatoria pero bueno, yo creo que Godín es uno de los cinco mejores centrales del mundo incluso si me apuráis, uno de los cuatro mejores centrales del mundo y se merece estar ahí, simplemente por la temporada que ha hecho en general que me parece brutal, ¿vale? Así que le he puesto y pensé a que puede que me hagan el hateo, para mí se lo merece Vamos con el centro del campo Bueno, no lo he puesto en orden como me gustaría porque serían primero más tirando los defensivos y luego los ofensivos pero bueno, voy a empezar por De Bruyne creo que se merece estar yo sé que, bueno, el Burburgo tan solo ganó la Copa de Allería de Alemania y tal pero creo que ha hecho un temporadón, es el mejor jugador de la Bundes del año pasado sin duda y para mí merece estar ahí porque el belga ha hecho un temporadón brutal y me ciño a la temporada en sí, ¿vale? Tenemos también ahí al señor Pogba como digo, la Juve y el Barça, si os fijáis, llevan el peso de esta alineación porque son los finalistas de Champions, han ganado sus ligas y demás y creo que se lo merecen, ¿vale? ¿Qué vamos a decir de Pogba? Yo creo que todos lo conocéis el francés es un talento tremendo y además tiene un físico portentoso y es una auténtica máquina así que entra dentro de mi centro del campo ideal de este año al igual que el señor Arturo Vidal pese que ha tenido sus cositas, sus cosas fuera del tema deportivo que son una pena porque se ve que tiene la cabeza poco amueblada, digamos pero el Barça es una auténtica máquina en el medio del campo jugador de la Juve, aunque ahora está en el Bayern de Múnich fue el año pasado con la Juve cuando se salió también y bueno, que además es campeón de la Copa de América con Chile, ¿no? que bueno, pues es algo también a tener en cuenta bajo mi punto de vista para redondear el año de este jugador, ¿no? Aquí, en este, he tenido bastantes dudas entre James Rodríguez y el señor Eden Hazard pero bueno, me voy a quedar con James me he quedado con James porque me gusta mucho creo que hizo un temporadón, se hartó a dar asistencias y marcó bastante goles y pesaron lesiones dentro de los centrocampistas que había los dos que más me gustaban para votar eran James y Hazard así que me he decidido por el colombiano porque lo he visto más y bueno, creo que ha hecho un temporadón aquí sí que es cierto que me pegaría también el verga pero bueno, me he decidido por James y ya está, ¿vale? Arriba no he tenido ninguna duda yo sé que habrá gente que echará en falta a Cristiano Ronaldo porque sí que es cierto que hizo una gran primera parte de año, ¿no? hasta, bueno, pues hasta que empezó la nueva temporada que ha pegado un bajón importante pero yo lo siento, señores y creo que este año tanto el Balón de Oro va a estar muy disputado para mí en el sentido de que Messi es campeón seguro de dicho certamen pero con Neymar dudaría si le puede pasar a Cristiano o no para mí sí le debería de pasar sé que el nombre hace mucho y seguramente no le pase y Luis Suárez también tiene que estar ahí porque ha hecho una temporada tremenda y bueno, también cuenta desde julio hasta aquí que se está sacando el rabo a pasear así que el tridente cierra mi equipo, ¿vale? repito, Buffon, Chiellini, Piqué, Godín De Bruyne, Pogba, Arturo Vidal, James Messi, Neymar, Suárez imaginaos una 3-4-3 con estos tíos Pogba ayudando en defensa a Vidal los tres centrales ahí a tope luego dos media puntas como De Bruyne y James y arriba esas tres bestias, ¿no? seguramente ganaríamos todos los partidos en plan, yo que sé, 7-4 pero bueno, nos divertiríamos, ¿no? que es lo importante así que nada, chicos ponedme en comentarios qué pensáis vosotros de este once cuál haríais vosotros si entendéis esta decisión o esta no si la compartís y siempre desde el respeto se puede abatir, por supuesto y cada uno tiene su punto de vista un abrazo a todos y a ver el fútbol chao